Muy buenos días, yo les agradezco muchísimo la oportunidad de estar aquí reunidos. El hecho de que nos podamos aquí reunir en la capital del estado es darles a conocer el próximo programa que tendremos para la Feria de Antepoca. El hecho de mostrarles aquí cómo será nuestro cartel, me acompaña aquí nuestra reina, que tuvo la gran oportunidad de participar, fueron siete aspirantes, y aquí Arlene, Arlene, la ganadora de este centavo. Va a ser una digna representante de nuestra reina para Altutonga, y ese es el motivo que me trae aquí con ustedes. Como ustedes lo saben, Altutonga está a cerca de 45 kilómetros de la capital del estado, por lo cual vamos a invitar no solamente a los altupongenses, sino a toda la región que se encuentra muy cercana a nuestro municipio. Es por eso que venimos el día de hoy a darles a conocer esta gran noticia para todos los altupongenses. Después de cerca de casi tres años que no había un evento de esta magnitud, hoy he acompañado aquí con el director de la juventud, acompañado por nuestra directora del turismo, y acompañado de mi flamante reina de Antepoca. ¿De qué día, qué día es, alcalde? El 30 de abril al 10 de mayo. El 30 de abril vamos a empezar el día del niño, y la vamos a terminar el día de las madres. ¿Van a ser eventos gratuitos, alcalde? Todos los eventos serán gratuitos, esperemos un aforo en el teatro se habilitó, un salón de usos múltiples que tiene la escuela secundaria Porfirio Aburto Aparicio, y en su auditorio, el más grande que tenemos en Altuponga, el Antonín Torres Mendieta, es donde se va a dar, se va a recibir ahí en el Teatro del Pueblo, gratuitos a todos los altupongenses. Alcalde, ¿cuánto va a gastar su gobierno para esta feria? Fíjate que ahí, eso es algo que pudimos negociar, pudimos llegar a... Sí, pudimos llegar a un gran acuerdo con empresarios que se dedican al espectáculo, y hoy nos van a dar las facilidades de poder tener a muy bajo costo estos espectáculos, por una cuestión de que más adelante se los puedan ver a Altuponga como una plaza, donde puedan llevar fiestas, bailes, una cuestión, y fue eso lo que nos hizo poder hacerlo. Estamos pasando una situación complicada, como la están pasando la mayoría de los municipios, porque llevamos apenas 5 días de trabajo, pero pudimos tener acuerdos con empresarios, y era la única forma en la que pudiéramos tener esta granja. ¿Cuánto va a gastar su gobierno? en la misma seguridad que se dio en Semana Santa se acaba de hacer el primer lugar es lo que nos preguntará ¿Qué es lo que le ofreció a la Sánchez que regrese más sereno? Más sereno, yo no quiero que el doctor que los sueños que nos tocan sea una alcalde, alcalde alcalde, llame que es el estado de la carretera En Semana Santa tuvimos la gran oportunidad de recibir a más de 30 mil a 30 mil turistas de diferentes partes del estado y de otras partes del estado gracias al apoyo que tuvimos también del ejército, guardia nacional policía municipal, policía del estado podemos decirles que tuvimos algo blanco cuando tuvimos la oportunidad de recibir lo que no nos imaginábamos señor regidor como está también aquí nuestro regidor Omar, nuestra regidora María Lourdes nuestro regidor y hoy aquí están ya se nos juntó el cabildo no lo habían llegado eso es lo que vamos a proporcionar también para la feria ¿de cuánto se agarró la feria? yo calculo que este en estos días la derrama económica sí sobrepasó los 3 mil oiga alcalde la carretera la carretera la carretera de Martínez la carretera de Martínez para subir a Alto Tongo ya ve que está en muy mal estado ¿qué se puede hacer al respecto? mira siempre desde que tuve la oportunidad de ser ya presidente de la municipal electo una de las primeras actividades a las que me di fue visitar las diferentes dependencias incluyendo y de forma inmediata la IGPT porque sí contamos con una carretera que se encuentra en el pésimo estado pero también tengo que reconocer que ha ido mejorando a como llegó a estar sí nos escucharon sí hicieron algunos trabajos pero ya en el periodo de muchos años hace difícil que podamos tener la carretera que tanto necesitamos pero sí se está trabajando en ello pero una feria familiar ¿qué es lo que van a encontrar los asistentes? además de los conciertos van a encontrar un pueblo un pueblo que los va a recibir con los brazos abiertos van a encontrar una totonga que buscará a través del turismo otras entradas o que agarran la económica van a encontrar una gastronomía única en el estado van a encontrar seguridad van a encontrar una totonga limpio porque estuvo durante muchos años abandonado hoy a totonga me atrevo a pensar es de las 10 ciudades más limpias de todo el estado de Veracruz y eso se ha hecho a base de trabajo a base de ahorrar a base de poder tener darnos cuenta aquello que los ciudadanos van a encontrar y es por eso que van a encontrar ese tiempo si pero estamos buscando por eso buscamos guías por eso tocamos puertas yo he siempre entendido que todo en la vida y en la política es a base de tener buenos acuerdos y acuerdos que convengan ambas partes para que podamos hoy tener este tipo de feria que parecería prácticamente imposible por la situación que estamos pasando pero aprovechando que ya tenemos en el tema de la pandemia que aunque tenemos que seguirnos cuidando en la feria tendremos todos los protocolos pero ya era justo que la ciudadanía que al que ponga tuviera un evento de esta calidad ¿cuántas personas esperan por todo el evento? yo espero que durante los 10 días podamos recibir a más de 50 mil personas ¿y la verdad económica que espera para esta feria? más de 5 o 6 millones de pesos aparte de los bailes y esto que es lo que atrae mucha gente ¿en el aspecto cultural va a haber actividades alcalde? sí vamos a tener por eso es importante que sigan la página de Alcotonga un nuevo comienzo que lo dejaremos en un rato para que le digan aquí con la directora de turismo para que chequen todo aquello que va a ir complementando esta gran cartelera digamos que hoy vamos a conocer aquello que la ciudadanía más conoce que son los artistas que vendrán engalanar este evento pero también vamos a tener eventos culturales y eventos donde vamos a dar a conocer la grandeza que tiene Alcotonga para todo Veracruz gracias